Oye, ¿y quién da la Javi? Te la seguí. De vez en cuando satisfacemos nuestras hormonas, pero ya no quiero más. ¿Qué? ¿Te volviste gay, Juan? No, todavía no, pero estoy aburrido de sexear. O sea, solo de sexear. Quiero algo más. ¿Te querés casar? Nada que ver, Juan. Me refiero a poder compartir cosas en común. Yo necesito una mina que se enganche con mis rollos, que me haga volar. Una maga de las mil putas. Igual compleja la situación. Pero a ver, ¿qué te gusta hacer a ti aparte de leer? ¿Qué? ¿Y cómo conociste, Ignacio? Hola, Connie. Soy la mejor amiga de Andrea, que es prima de la Connie. ¿Y tú? Yo lo conocí en un taller para escritores frustrados. Ahí nació el amor. Mira tú. Yo estudié periodismo para ser una escritora bestseller. ¿Sí? ¿Y lo has conseguido? Obvio. Escribo para TV y novelas. Llegó la hora de la verdad. Dime tres cosas que te guste disfrutar. ¿Qué es esto? ¿Una encuesta? Dejémoslo en un inocente juego. A ver... Me gusta la cerveza negra sin espuma. Me rayan las películas de Mc Ryan. Y tenderme en mi sillón a leer algo. Y ahora te toca a ti. A mí me gusta... Leer. Leer. Y leer. De hecho, estoy con tres de mis libros favoritos. A ver... ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? No, no conozco ninguno. ¿No? No. ¿Te acuerdas que alguna vez fuimos parejas? ¿Ah sí? ¿Cuándo tuve el placer? Cuando yo era la reina y tú el rey feo del quinto año B. Qué buena memoria. Eso fue hace... Hace más de 20 años. Es que te veías muy divertido. Me llegaba ya el hombre en ese tiempo. Yo me acuerdo que tú me propusiste que nos diéramos un beso. Pero tenía que ser sin lengua. Por los inocentes tiempos. Salud. Oye, ¿y qué fue de tu vida todo este tiempo? Ya, mira. Me casé a los 24. Me separé a los 27. Tengo una niñita de 6 años, exquisita, y estoy trabajando en un banco. Bueno, gracias a que hable el inglés y el mandarín. Y eso. ¡Ah, no! Y fui campeona. Fui campeona de esquí acuático. Sí. Sí, el 99. Estuvo maravilloso eso. Y ahora me estoy dedicando a hacer un tipo de masaje. Masajes tuiná. Y eso. Mmm. Este vino me mata. Oye, ¿cómo es solo un masaje tuiná? Tuiná, ridículo. Tuiná, mira. El tuiná es un tipo de masaje milenario. Que consiste en dar pequeños golpes y pellizcos en partes específicas de tu cuerpo. ¿Entendí? Qué interesante. Sí, muy interesante. Porque además de relajarte mucho, puede estimular ciertas zonas hidrógenas. Interesantísimo. Bueno, puedes contar conmigo si necesitas prácticas. ¡Ay, qué fresco! No nos vemos hace 10 años y querés que te haga masaje. Estás bien loco. Además, ¿qué me das tú a cambio? Yo te daría un masaje kashi-ta. Que aprendí cuando estuve en Japón. ¿Y qué más aprendiste en todo este tiempo? No mucho. Solo me convertí en un lector emprendido. ¡Ay, qué bonito! ¿Los conoces? Ay, a ver. Ay, sí, sí. Esto lo leí hace un montón de tiempo. A ver. Ay, este igual como que me suena familiar. Ay, ¿y esto? ¿Esto no lo escribió Coelho? Ay, ¿y esto no lo escribió Coelho? Ya, cuenta. ¿Cómo te fue Coelho periodista? ¿Lo había leído? La Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra. ¿Y tu amiga? Como tanto, weón Así nomás ¿Y qué libros le mostraste? Mis libros favoritos Excelente Gran elección por compañeros Salud 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 No, no, no. No, no, no.